Hola, soy Mauro. La película que más me marcó de chico fue y será sin duda Los bañeros más locos del mundo 2, La playa loca. Es la primera película que recuerdo haber llorado de la risa viéndola y al día de hoy me sigue pasando lo mismo. Un poco de aceitito para la motito. Guillermo, ya pescaste un cortiño o un peluquín o un hombre rana. Podés pescar un tiburón. Un clásico. No sé cómo todavía no le dieron un Oscar pero tengo fe de que alguna vez va a suceder eso. Se la súper recomiendo.